de Toluca se ilusiona con la liguilla, no le teme a Tigres. A pesar de que Tigres no llega a la liguilla en buen momento, el presidente del Toluca, Francisco Suinaga, respeta al rival que enfrentará su equipo en los cuartos de final de clausura 2023. El directivo está seguro que será una serie complicada, pero augura buenas cosas para los diablos, por lo que dice que la afición de los rojos puede ilusionarse con lo que pasará en esta fiesta grande. Suinaga sabe que Toluca llega en mejor momento que su rival en turno, pero en la liguilla todo puede pasar, por lo que no se confían y buscarán hacer buenos encuentros, tanto este jueves en el Volcán como el domingo en el Nemesio 10. Muy contento, gran energía, te puedo decir que todo muy bien. Llegamos completos, salvo Omar Rodríguez que no viajó. La liguilla es otro torneo. Empezamos muy concentrados, hay que ocuparnos de nosotros. Acá no hay que regalar nada, hay que entender que es paso a paso. Los partidos en liguilla hay que ganarlos. La liguilla pasada fue muy buena. Tigres podría verse como un rival débil, debido a que en el torneo cambiaron de técnico y tuvieron a tres diferentes en el banquillo, pero Suinaga prefiere pensar que llegan fuerte. Tenemos claro el objetivo, el ir por todo. Tigres tiene un equipo muy sólido, no podemos estar confiados ni relajados. La afición se puede ilusionar con estos diablos sin duda. Por otro lado, Ambrisa advirtió de Tigres para cuartos de final. Aunque Toluca tiene ventaja para la liguilla, para Nacho Ambrisa es importante tomar en cuenta el nivel de equipo que son los Tigres de cara a los cuartos de final del clausura 2023 porque se trata de una de las mejores plantillas que puede tener la liga MX. Enfrente tengo a uno de los mejores rivales de México y no lo digo yo, lo dicen sus números, su nómina, sus jugadores, su entrenador. Eso lo tengo bien metido en la cabeza, que me voy a enfrentar a un gran rival. Es cierto que no atravesaba por un gran momento, pero reitero, estando entre los ocho, eso significa que va a pelear muchísimo, tiene mucho oficio. Sus jugadores conocen de antemano cómo se juegan este tipo de partidos. El director técnico de los Escarlatas aseguró que se siente tranquilo para lograr la clasificación a la semifinales como parte del objetivo del equipo. La verdad estoy tranquilo, mi equipo está preparado, estamos para pelearle al tú por tú, hoy es Tigres. Estamos convencidos de que cuando quieres lograr tus objetivos, a quien esté enfrente, tienes que hacerlo de la mejor manera. Tenemos 180 minutos para saber que los 90 restantes o los 100 minutos del domingo poder darle una satisfacción a nuestra gente y estar en la siguiente ronda. Para Nacho Ambrisa, la estadía que tuvieron en Navándaro la semana pasada funcionó como esperaba, pues más allá de las prácticas físicas, el objetivo era trabajar el aspecto mental de los jugadores para la liguilla. Para finalizar, Toluca asumó un refuerzo inesperado antes de la liguilla de la Liga MX 2023. Sabido era de antemano que en la máquina cementera causarían baja diversidad de futbolistas cuyos contratos culminan a mitad de año y no serían tenidos en cuenta para el próximo semestre, pues se prevé una importante reestructuración en el primer equipo. Y culminada la participación oficial, hasta dentro de unos meses, algunos elementos ya comenzaron a ver salida. En las últimas horas, desde Cruz Azul hicieron oficial a través de las redes sociales la despedida a uno de los delanteros que acaban su vínculo y por el cual no harán uso de la opción de compra. Se trata de Michael Estrada, quien se encontraba a préstamo desde el Deportivo Toluca y ahora deberá regresar con los dueños de su carta. Después de que Cruz Azul no haga uso de la opción de compra, Michael Estrada debe regresar con Toluca, quien decidirá si lo toma en cuenta o no para el futuro. Sin embargo, cabe mencionar que por cuestiones reglamentarias no puede ser utilizado para este clausura 2023.